bueno entonces aquí bien puede hacer un poquito hondo han dejado aquí va entonces miren gente bienvenidos a un videíto más miren cómo han dejado aquí este volado de hondo de altísimo bueno ahí si no se sabe pero miren todo tiene un precio y todo por ver la calle porque no estará exigiendo que quiere paso y quiere la calle al mismo tiempo tiene que sacrificar algo es que siempre esto hacien todo que todo tiene un sacrificio como habitante que tiene una gran paciencia porque hay muchos que se desesperan de que empiezan a y yo le digo y con esto de la calle como no hay más calles alternas o sea si vienen calles alternas otro juego fuera y no es lo mismo va a estar trabajando con todo el tiempo digamos a de estar trabajando con presión de que la gran pitazón y todo eso hay de que quieren que quieren pasar rapidito no es lo mismo si y para ver las cosas bien que tienen una gran paciencia miren esta máquina no la había visto yo miren no lo sabía está volado así está algo bien tuda mira para hacer un masaje con el peso para hacer un masaje con el peso casi nada vas a creer casi nada entonces miren este así como que son las chiburitas que tienen las sillas de ensafiadoras ajá y tal vez este bote este bote de aquí miren miren ese animalita anda algo alegre ahora o no? es que ella anda embullada ahora anda con ganas o no se nos va a ir con nosotros bien? no hay un gancho ya hay un animalero viene ahí hay un chico hay un chico con nosotros por que bajas en el piso a ver como camisa mira don Miguelito yo le digo a la picha que don Miguelito le voy a las cámaras de diversión por que? ah? porque cuando vio que iba a grabar rapidito se vino y mareado me sentí que ole yo por eso mañana a hacerme exámenes voy tempranito a que hora te vas a ir? no se como tipo 7 quizás pero allá son sonatos ah son sonatos el no consigue en el laboratorio de aquí de cara suce es que lo que pasa es que así paso consula en el quirúrgico para que me lean los exámenes y todo y exámenes de que te vas a dar? de la como se llama? de la colesterol de la colesterol de ella de la colesterol de ella ese es el colesterol ajá ese no yo quiero hacerme de lo de la de la colesterol de las silabras de la que? ah ese aceite ajá ay me quiero hacer de la creatinina también de los riñones porque? porque si para estarme chequeando si? si yo de esos yo de mis riñones si estoy pendiente toda la vida porque yo de esa enfermedad si yo tengo miedo le ponen mucho trabajo a su cuerpo y de 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 vitamina y yo también puedo hacer ese de verdad y así en cualquier laboratorio solo decirle que quieres el de la creatinina ajá entonces ahí miran los niveles y de acuerdo a eso ahí miran si si están viendo estos riñones si mañana es sábado mañana lo abren los laboratorios si hombre todo trabaja hasta las doce no no también yo no los hago a las doce 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 ya agarrando clientes no yo como esa cosa de los riñones yo le tengo un miedo mamito te dijo el mamito si el chino están en el hoyo los riñones también si a mi me apreja eso a mi me apreja eso si 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 estoy trabajando de la pero vos tenes una gran infección en las vías orinadas me aprejo don Miguelito si Miguelito porque Ximénez Borja no nos andes huyendo don Miguelito y no sabe que para la masilla del bar ajá ahí se va a estar con nosotros pues si y después voy a ir a la luna allá al Saibillo a ver si paso consulta con el toco otra vez pasaba el doctor es el señor y el tratamiento para acá y se le quitó se le quitó y entonces el efecto no se tiene atrás y y vayate tengo una situación donde puede pagar para los riñones si es que es bueno este vayate esta meterle el dedo ahí al chucho eso que chucho meteselo vos no es que no me cabe ahí le vamos a dar la oportunidad el oro no cabe no fíjate que fue yo mañana yo mañana si Dios permite eh casi que nunca salgo los sábados porque nunca salgo o los jugo a pelotas pero mañana si Dios permite vamos a ir a buscar lo que es los ya con la caro la ropa de los grabados a la ropa de Irving a la Wendy le va a ir a buscar los anillos porque la Wendy le va a dar ella va a dar el anillo ajá a la Maybelline y a Irving ajá a los dos entonces y este y yo mañana primeramente ya le voy a buscar su ropita y a veces a la puerta ajá y a veces me busco también un michirajo para mí un michirajo para mí un michirajo para mí y este ajá y voy a ver si me hago también el examen ese de y eso puede ser antes mire en los principios voy a hacer eso pero el tuyo tiene que ser no para el de orina pero vos tienes que llevar el de orina ajá yo vi un video de no porque a los niños si le dicen que en el niño cuando van a hacer el examen de ese ajá y es un gran bote chile así mira como con lo que tienes de escurtido llega al escritorio el doctor como se lo pone eso que es el examen el examen el examen gran mojón no hombre así el bote como que es eso de escurtido no hombre yo que a mí me daba cólera eso que mi mami no hicieron exámenes de eso que íbamos a donar sangre a mí me dijeron que fuera a comer primero para poner vino ah no pero es que donar sangre es diferente Milena porque no podía y no es sangre no Milena pero como acuérdate que son estudios diferentes porque digamos vaya por ejemplo cuando digamos que eh cuando te van a poner que digamos quieres hacerte examen para x cosas por ejemplo no solo agarran el poquito de sangre y lo ponen en el microscopio sino que le agregan como otro como unas cositas como ellos saben va para que haga una reacción química y detectar como la enfermedad que vos querés saber lo que le estaba contando yo por eso es que tiene que ser en ayunas que en ayunas tengo que llevar el examen de la orina y yo les pregunté aquel día a la muchacha porque Irving este había tomado agua cuando pero igual ayunas ayunas o sea es sin nada agua por esto no pero o sea yo pensando va y le dije a la mujer que si no que si ya el niño había tomado agua que si no era eso como un impedimento me dijo que no y el de sangre le dije yo será que podemos ir a comer me dijo ella si me dijo eso no no impide que no igual el de sangre bien raro porque yo la vez pasada que no hace mucho que me fui a hacer los exámenes me dijeron que si ir en ayunas porque como iba a comer a las 6 y medio a las 6 casi me dijeron que si había tomado café o o había comido algo y yo le dije no ah pues si me dijo pero no sé si por la clase de exámenes tiene que ir uno en ayunas espéranos hombre tiene que ir en ayunas ya le hemos reidado ajá eso siempre lo porque uno vaya porque yo al niño yo lo lleve sin ayunas o sea lo lleven en ayunas y saca tu maché que aquí se va a pelear o sea yo le hice los exámenes a él en ayunas y todo pero el de orina cuando es nomás levantándote vos y lo llevas así vas obvio que es así pero o sea dicen y a mi me dijo la mujer que no porque imagina que siento que es lógico que después del desayuno y que haya comido cualquier cosa irse a hacer unos exámenes no pues si ajá claro yo no entiendo dice esas mujeres que dicen que yo le aguante pobreza al marido dice y toda la vida han sido pobres y saca tu maché no otra que dice ese hombre ese hombre saca bastante ticcan a ver de donde saca tantas tantas tonterías dice las preñaron en el monte y quieren ir a parir a un buen a un privado a un privado dice y saca tu maché que quiere ir a pelear tiene lógica si si las preñen las preñen en el monte y quieren ir a parir a un privado dice y saca tu maché tiene lógica porque porque acostarse en en un monte y despues hay que tener al bicho un privado un monte de delito que no vaya a parir yo no entiendo el monte y el dolor es el mejor hospital que yo le aguante pobreza y son pijas de pobres también y saca tu vamos a quitar el diablo aquí no tiene lógica porque hay mujeres que dicen yo a ese hombre le aguante tantas pobrezas si tiene lógica y son pijas de pobres también por decirlo así va te voy a poner un ejemplo este ay como te voy a decir ay 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 ay